Voy detrás de tus amores Y adelanto lo que siento Voy detrás llevando flores Y en mi pecho un sentimiento Voy buscando los pretextos Para encontrarme contigo Yo te estaba esperando Porque tú eres mi destino Perfectos son tus ojos soñadores Perfecto todo y tico lo demás Que dicha yo tener esas delicias Y en las mañanas poderte despertar Eres mía y nada más Y no hay nada que ocultar Eres mi felicidad Tú eres todo para mí Y no lo puedo negar Te amo cada día más Siempre te estuve esperando Y no te pienso fallar Haré lo que tú quieras Lo que pidas Menos que yo te deje de amar Sería quitarle día a mis días Y sufriría porque tú no estás Son muchos los caminos en la vida Pero solo contigo quiero andar Acepta por favor Acepta por favor mi compañía Quiero sentirme de tu propiedad Eres mía y nada más Y no hay nada que ocultar Eres mi felicidad Tú eres todo para mí Y no lo puedo negar Te amo cada día más Siempre te estuve esperando Y no te pienso fallar Y no te pienso fallar Y no te pienso fallar ¡Papá! ¡Papá! Música Música Gracias por ver el video